bueno esta es una de las puntillas más fáciles que tengo vamos a hacerla vamos a hacer la base es medio punto con una cadena de separación nada más esta es de vuelta y es una sola vuelta la que se da se las recomiendo a las chicas de inicio me da gusto que le echen ganas entrando en el grupo y trabajando no como otras que ya tienen meses y no hacen nada no es cierto no todas trabajan a veces hay tiempo a veces no pero todas desean trabajar igual que las que van entrando pero no hay tiempo a veces por trabajo los hijos la familia es un pasatiempo chicas no se estresen si se estresan les voy a vacaciones otra vez no se estresen bueno iniciamos así aquí yo no lo voy a cortar voy a hacer 2 3 cadenitas y me doy la vuelta aquí voy a iniciar 3 cadenitas y me doy la vuelta y voy a hacer 1,2,3,4,5 ahí es puro cálculo y aquí voy a hacer un medio punto 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 cuantos cuadritos dejamos 1,2,3 ahí trabajamos 1,2,3 ahí le calcula medio punto 1,2,3 y así se la van a llevar esta de la puntilla son 3 1,2,3,4,5 así de facilito y rapidito aquí le voy a enseñar mi servilleta ya esta manchada de mango de ciruela esta viejita ya la quemaron casi lloraba pero para eso es esta así queda esta puntilla fíjense en la puntilla no en las manchas queda muy bonita bueno continuamos con la otra hasta pronto